Es tu piel de niña, la seda más fina que con mis caricias Queremos al teacher, lo queremos bien y sabemos el esfuerzo que está haciendo Entonces queremos invitar a todos a que compren este material Y que lo disfruten mucho, que lo hicimos con mucho amor para mi compañero Miguelito, sigue le echando ganas, sabes que te queremos mucho Que estamos contigo, cuantas conmigo y toda tu familia para lo que sea Sabes que siempre vamos a estar ahí para ti Y pues muchas gracias a Luis Odriozola que es el que está al frente de este proyecto Vamos a echarle ganas Interpretar Pupilas de Gato, tema magistral de mi compadito Y junto con Chema Frías que he interpretado por Luis Miguel Cuando estaba en su mejor momento, pues la verdad no era nada fácil Pero bueno, ahí pusimos nuestro granito de arena Y le doy las gracias a Lester García, mi productor Para toda la gente que escuche este disco, que escuche este material Los invito a que lo adquieran Créanme que es una noble causa, un fin noble Y pues bueno, la verdad no se van a arrepentir Ya lo escuche todo y está increíble La verdad no se va a arrepentir tu interior